Monterrey es una ciudad impresionante, catalogada como una de las mejores para vivir en todo México e incluso una de las mejores de América Latina. Resulta extraordinario su nivel de desarrollo general y educativo y es una referencia mexicana a nivel internacional. Sin embargo, esto no fue siempre así, casi en toda su existencia ha tenido una posición desfavorable respecto a otras ciudades del país. Durante toda la época virreinal, Monterrey fue una ciudad de poca importancia y en la que pocas personas querían vivir, aislada del resto del país por la Sierra Madre Oriental, además de cargar con el absurdo pacto colonial que prohibía el comercio con otras colonias o naciones que no pertenecieran al imperio y que obligaba a enviar sus mejores productos exclusivamente a las zonas metropolitanas, por lo que los pocos productos de Monterrey, cuando no se consumían, eran forzosamente enviados a la Ciudad de México o Veracruz. ¿Cómo es posible que una ciudad históricamente aislada creciera a los asombrosos niveles que tiene hoy? ¿Se trata acaso de la suerte aplicando sus misteriosas maneras que benefician a unos cuantos? ¿O en realidad es algo mucho menos místico, consecuencia lógica del trabajo duro y de la visión de una multitud de emprendedores dispuestos a poner todo su empeño para lograr el éxito y salir adelante? Los primeros atisbos de riqueza en Monterrey empezaron con la llegada temporal de ganado. La trasumancia llegaba año con año a tierras neoleoneses provenientes de San Luis Potosí y Querétaro. Sin embargo, apenas el clima cambiaba un poco, los animales eran regresados a su lugar de origen. El desastroso final de la guerra de nuestro país contra los Estados Unidos beneficia a Monterrey, que inesperadamente queda bastante cerca de la frontera. Se desarrolla el contrabando y con la guerra civil de aquel país y los puertos sureños bloqueados por las fuerzas del norte, una parte importante del algodón tejano sale del país por la frontera mexicana y se distribuye a través de Monterrey, con lo que empieza a fomentarse el comercio. Muchos confederados, ya concluida la guerra, migran a Nuevo León y con sus conocimientos empiezan a abrir pequeños negocios que tiempo después derivarían en algunas industrias. Para 1867, en la ciudad donde se solía encontrar agua con más facilidad que en el resto del norte, ya existían algunas fábricas de jabón, azúcar, molinos de trigo y algunos talleres textiles. No obstante, sería la llegada del porfiriato lo que le daría el impulso que faltaba a Nuevo León. Principalmente, se decretó la exención de impuestos para toda industria que invirtiera más de mil pesos de la época en la región. En 1882, se negoció el canje de tierras fronterizas con Coahuila, convirtiendo a Nuevo León en un estado fronterizo. Ese mismo año, se unió la ciudad de Monterrey con los Estados Unidos a través del ferrocarril, lo que facilitó el traslado de productos. Y posteriormente, se uniría también la ciudad de Durango, Torreón, Matamoros y Tampico. La tarifa estadounidense, conocida como McKinley de 1890, que colocaba un arancel a todas las importaciones extranjeras del 50% con el fin de proteger el mercado del tío Sam, hizo más atractivo para los estadounidenses producir metales en México que la introducción de minerales mexicanos en los Estados Unidos. Ya que el estado ofrecía mano de obra capacitada y barata, se tenía proximidad con los Estados Unidos y principalmente, se podía acceder rápidamente al carbón mineral y al hierro de Coahuila y Durango, así como al zinc y plata de Zacatecas y San Luis Potosí y petróleo y gas de Tamaulipas, Monterrey aprovechó su posición central y logró que se establecieran en su territorio importantes empresas metalúrgicas, como la fundición de J.R. Price y los hermanos Guggenheim. Y la empresa minera, fundidora y afinadora. Así Monterrey asumió el liderazgo del noreste. Al mismo tiempo, se logra pacificar el estado de asaltantes y delincuentes. Se promueve la educación abriendo varias escuelas por toda la ciudad. Otro buen negocio aparece en Monterrey para financiar la creación de empresas, los bancos. El primero en aparecer en 1890 fue la sucursal del Banco Nacional de México. Luego aparecen los bancos de Nuevo León, de Coahuila, de Londres y México y el mercantil de Monterrey. Dado el insoportable calor, al poco tiempo afloró una nueva empresa. En 1890 abrió la primera fábrica de cerveza, de la que derivaría la cerveza Cuauhtémoc, siendo un enorme éxito. Para 1903, esta empresa tenía más de 650 empleados y producía 100.000 barriles. En 1900 sucede algo determinante, estableciéndose la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. En 1903 se obtuvo la primera vaciada en el Alto Horno, sentando la industrialización del país. Años después aparecerán las industrias cementera, ladrillera y vidriera. Paralelo a todas estas industrias, el comercio tuvo un rápido crecimiento, afianzando la posición dominante de Monterrey, no solo en el noreste, sino en todo el norte mexicano. Todo esto hizo que se encaminara a ser la ciudad más rica del país. Pese a que durante todo el porfiriato, la mayor atracción económica fue el Distrito Federal. Y entonces ocurrió algo que frenó su desarrollo. Estalló la Revolución Mexicana. El ambiente inestable hace que mucho del dinero salga del país y varias industrias tengan que cerrar. Aún con eso, el progreso no se detiene totalmente, iniciando el desarrollo de la industria mueblera, vidriera y de los productos alimenticios. Un buen ejemplo de que no basta tener una empresa para hacer dinero, la veríamos en 1914. Después de la decena trágica y el ascenso al poder del usurpador Victoriano Huerta, la cervecería Cuauhtémoc fue incautada por los revolucionarios en 1914, supuestamente porque sus fundadores eran huertistas. Aunque poco después, cuando la pésima nueva dirección provocó que la compañía dejara de producir dinero, le fue devuelta a sus dueños originales. En 1930 fue concluido el gasoducto Reynosa Monterrey, con el que se pudo surtir de gas tanto a los hogares como a las fábricas. A partir de entonces, la ciudad comenzó a crecer desenfrenadamente. La bonanza atrae a miles de familias trabajadoras, aumentando su poder de mano de obra. En 1933 se creó la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en 1943 se inaugura una de las mejores instituciones educativas del país, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entre 1930 y 1940 se fundan cinco sociedades financieras, diez de crédito y cinco de seguros. La industria se sigue diversificando, abarcando ramos de maquinaria agrícola, cerámica, cartón, papel, focos y radios. La Segunda Guerra Mundial le da un impulso a todos los negocios ya establecidos, y el programa Bracero propicia el crecimiento de las ciudades del norte del país. Incluso en Monterrey se les da un mejor trato que en el resto del país, disminuyendo la jornada laboral de 12 a 9 horas diarias. Se les otorgan casas mejores que las de Infonavit, más baratas y mejor construidas, resultando a la vez un gran negocio para las constructoras regiomontanas. Se le ofrece al trabajador amenidades como acceso a parques, hospitales privados, deportivos y clubs sociales. De esta forma se hacen innecesarias las huelgas y los trabajadores son más eficaces. Para 1945, Monterrey por sí solo registró 4.9% de las fábricas del país y 6.3% de los obreros totales. Para la década de los 50, la posición de Monterrey se fortaleció aún más con la construcción del gasoducto Reynosa y del oleoducto Tampico, permitiéndole tener cuatro veces más energía. Los bancos y financieras se multiplican, se abren 30 nuevas empresas cada mes, lo que le permite crecer a un ritmo del 10% anual. Para ese momento, Monterrey por sí sola concentra el 87% de toda la población de Nuevo León. En los 70s, consolida su historia como el centro económico e influye directamente en vastos territorios a su redonda, que incluyen todo el noroeste y un poco más. Su región industrial se extiende sobre seis municipios y cuenta con una de las pocas refinerías del país, en Cadereyta. Al llegar la década de los 80s, todo el país empieza a resentir las consecuencias económicas que devinieron en crisis. Pero Nuevo León fue ejemplo de la bien establecida diversificación y distribución de efectivo. Tan así que a pesar de que quebró la fundidora, alma originaria de Monterrey, la ciudad siguió existiendo más fuerte y dinámica que nunca, permitiendo que los cines y los centros nocturnos proliferaran y tuvieran un gran éxito. Con el pasar del tiempo, los negocios siguieron pululando y a su vez, estos crearon otros nuevos, y Monterrey se convirtió en el mejor ejemplo de la expresión, dinero llama dinero. Al día de hoy, Monterrey es una ciudad preocupada no solo por su economía, sino también por su estética. Se cuida mucho que se vea limpia, moderna y con atractivos llamativos, lo que a su vez no solo ha acrecentado la buena imagen que los regios tienen de sí mismos, sino que inició un nuevo negocio, el del turismo. Así Monterrey, a pesar de no contar con un pasado histórico tan rico como otras ciudades, carecer de costas o ruinas arqueológicas, es la séptima ciudad más visitada de México, por encima de Acapulco, Mazatlán o Nuevo Vallarta. A pesar de que se considera que Monterrey es la segunda ciudad más rica de México, solo por detrás de la capital del país, en Nuevo León se encuentra el municipio más rico de México, San Pedro Garza García, apenas a 12 kilómetros de Monterrey, pero que pertenece a su zona metropolitana. Con la descentralización planeada en años recientes, se pretende que a Nuevo León vaya a parar la Secretaría de Economía, rama del gobierno que se encarga de administrar y fomentar las actividades industriales, de comercio y servicios, así como diseñar planes para desarrollar económicamente todas las regiones del país, explotando las respectivas fortalezas de cada lugar. ¿Crees que los regios harían un buen trabajo si se les encargará la economía del país? Finalmente, la última opinión, como debe ser, la tienes tú. Así que, ¿crees que se pueda replicar el éxito de Monterrey en tu respectiva ciudad, pueblo, poblado o cualquier derivado? ¿Cómo será esta ciudad dentro de 50 años? Aunque el futuro podría no ser tan maravilloso como se pensaría, pues algo que alarma a gran parte de los líderes de Nuevo León es la cada vez más preocupante escasez de agua, pues sin el vital líquido nada se puede hacer, por lo que se está planteando varias posibilidades para surtir a la ciudad de recursos hídricos en grandes cantidades, como la situación lo requiere. Y aunque Monterrey es una ciudad que puede hacer cosas imposibles, hay algunas propuestas que parecen demasiado descabelladas, pero eso lo veremos en el siguiente video. Nos vemos los martes y jueves en el canal Main Watchers de YouTube, y los miércoles y viernes en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima. ¡Gracias!